y que se vean los grandes jugadores en esta competición y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal seguimos con la serie de FIFA 19 vamos con el poderosísimo Juve la Juve claro que si la Juve vamos a regresarnos atrás listo vamos a ver que y entonces si me parece que es una una muy buena elección así que vamonos al partido recuerda que si te está gustando la serie de video muchísimo con tu like anteriormente habíamos empatado con el partido de liga y vamos a por ello señores estamos en el estadio de PCB claro que si señores y ahí se ve el balón y ya vamos allá vamos saliendo saliendo los jugadores ahí está la posición tenemos que ganarle sí a sí a la Juve para poder meternos a segundo lugar se antoja difícil la verdad en el partido pasado de la Champions le ganamos al Manchester City me parece que 1 a 0 aguantamos el marcador y ahí está el himno señores el himno señores vamos a por ello señores vamos a por ello señores claro que sí golazo señores golazo vaya vaya estamos encontrando nos estamos encontrando con el don gol don gol vamos a ver la repetición bien 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 vamos bien hay que concentrarnos para poder meternos por lo menos a segundo lugar si podemos meter gol Leisa nos colamos a primer lugar por diferencia de goles claro que sí mientras ya le dejamos la loza de un gol a la Juve bajan señores baja la Juve bien autopase bien corre el Irving uy no 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 rayos rayos bueno vamos 1 a 0 vamos vamos muy bien a comparación de cómo es la Juve corta bien esa pelota uy 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 sí corre correle 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 papá mira mira estamos esperando compadre uy 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 rayos pereiro vamos a ver hacia dónde hacia dónde nada más porque no la midió así es fue de bote pronto ay 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 más bien no de bote pronto es de primera de primera intención mantemos buen pase de cristiano mira ya tenemos cámara y ruin recorta bien oh faltísima y no la cuenta el árbitro a pianich ah se me fue se saca la pelota de encima aguantemos aguantemos uy 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 se nos va 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 Ronaldo señores y va hacia atrás va hacia atrás ahí aguantemos aguantemos ahí porque cristiano se nos pone difícil uy 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 estuvo muy buena la jugada estuvo buena la jugada fue muy buena la intención no alcanzamos a volar bien uy 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 Ah, faltísima señor La amarilla, ¿dónde está? Es amarilla señor, ahí está Gracias señor, muy generoso Muy, muy generoso Ah, ¿para qué le haces apex? ¿Por qué le haces apex? Toma, se levantó Intencional Qué buena hervita Uy, uy, uy Ah, no puede ser Me estorban Unos de este lado Unos de este lado, claro No la están considerando Esas faltas, ¿qué es señor? Finito, ¿cuánto? Cuarenta y tres Vamos con el portero Sí, sí, sí Dos minutos Dos minutos Sí, ahí va Vientos Y estamos ganándole a la Juve Señores Nos podemos lutear En segundo lugar Recuerda que si te está gustando El partido de mediodía Muchísimo con tu like Algún comentario ¿Qué tal el golazo? Me gustaría muchísimo Que me comentes ¿Qué te pareció el gol? Vámonos Vámonos Para el complemento Quinta fecha O sea que tenemos que ganarle Sí o sí Para poder almeternos a champion A eliminatorias Más bien Y ahora es pelota de ellos Vámonos Agarrenlo Que es ratero Señores Despejó Con complicaciones Nos agarran mal parados Vientos Ya se fue solo Ya se fue solo Golazo Señores Qué golazo Vientos Recuerda Recuerda Regálale Ese like Porque se lo merece Claro que sí Vamos a ver La repe Después del festejo Mira nada más Cómo estamos Prendiendo a la hincha Vientos Qué trallazo Ahí está señores Ahí está Vamos muy bien Ahora sí Estamos sobrados Sobrados No está metiendo Las manos La Juve Pero vámonos La tapó muy bien La tapó Excelentemente bien Fianich Ronaldo Quítese Ronaldo Ay 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 Se me olvidó el balón Señor Hijo de mi vida Tranquilos Dice Portero Tranquilos Que vamos ganando No hay necesidad De comprometer Los balones Vamos para arriba Señor Pum Uy 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 Rayos Un desgarre No lo vamos a tener Para la liga Yo creo que Vamos a tener Por un largo Largo tiempo Así pasa en fijación Ahí va Cristiano Cristiano con asistencia Sirviendo el compañero Vámonos Venían armándose bien En el juego Pero han perdido Ay 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 Vámonos Uy no Uy no señor Para que Para que Rayos Corre 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 Ronaldo Está haciendo la jugada Y paramos a Ronaldo No bueno A quien Señor Que querías hacer Señor Y es que Así te pagamos Vamos a sacar A nuestro Nuestro Jugador Estrella Con algo No está a gusto El técnico Visitante Cuando se escape La pelota Cuando alguna Ponsa Ay 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 Gutiérrez Quintos Gutiérrez Uy Se me fue Si fuera repartidor De pizza La llevaría Todas antes De los 15 minutos Qué buena Ah no pensé Que fuera alguien Estar ahí Un papá Estrellado Se estrellaron Muy bien Ahí va Ronaldo Frenando a Ronaldo Señores Ahí sale Vibala Vibala Que no hizo Nada Me confundí Y consiguieron Un tiro De esquina Y los hinchas Comienzan A calentar El partido Con sus canticos Amarito ¿Los escuchás? ¿Y cómo no lo voy a estar Escuchando? Tendría que estar sordo Para escuchar el ruido Ahí sacamos a Ramsola Al terreno De juego Ahí se va acercando Vamos a acercarnos Uy Nada todavía La recupera La Juve Hace la jugada Hace la jugada La Juve Ahí está el porterazo Uy Uy Nada todavía Señor Venimos portero Claro que sí Ugani Entra al terreno De juego Nosotros también Sacamos Al terreno De juego A otro jugador Aquí me aparece Es medio Me alcanza a ver Creo que es medio Pero con dos goles Estamos sobraditos Ya Suéltanle Suéltanle Señor Oh bueno ¿Cuál fue el más Regalado? Vámonos Que estamos bloqueando Muy bien a Ronaldo No puede ser Y así terminamos El partido Cientos Señores Seguimos peleándonos En la liga La liga de campeones Claro que sí La Nápoles Le gana A Moscú Locomotive De Moscú Así vamos a Posiciones Y de aquí vamos a elegir La competencia Tenemos la UEFA aquí Estamos en segundo lugar Señores Así está realmente La tabla Estamos bajando A la Juventus De ser así Nos toca Contra el Spark De Moscú Sacar nuestros Tres puntitos Y nos colamos A Segundo lugar Muy bien Y hasta aquí ha sido todo Recuerda que Si te está Interteniendo El La serie Me ayuda muchísimo Con tu like Y tu suscripción Nos vemos En un próximo video